Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. 1. Algunas aclaraciones sobre los orígenes de la poesía de Gabbroche. Influencia de un académico sobre esta poesía. En el momento en que la insurrección, surgiendo del choque del pueblo y de la tropa delante del arsenal, determinó un movimiento de retroceso en la multitud que seguía al féretro y que en toda la longitud de los bulevares pesaba, por decirlo así, sobre la cabeza del convoy, hubo un terrible reflujo. La columna se deshizo, las filas se rompieron, todos echaron a correr, huyeron, unos dando gritos de ataque, otros con la palidez del miedo. El gran gentío que cubría los bulevares se dividió en un abrir y cerrar de ojos, se desbordó a derecha e izquierda, y se derramó en torrentes en doscientas calles a la vez, con la impetuosidad de una esclusa abierta. En aquel momento un niño harapiento que bajaba por la calle Menilmontant, llevando en la mano una rama de codeso en flor, que acababa de coger en las alturas de Bellevilli, descubrió en el escaparate de una prendería una vieja pistola de arzón. Arrojó la rama florida sobre el empedrado y exclamó. — ¡Tía fulana, os tomo prestada esta máquina! Y echó a correr con la pistola. Diez minutos más tarde, una ola de ciudadanos asustados que huían por la calle Amelot y la calle Bas encontró al muchacho que blandía su pistola y cantaba. Nada se ve de noche. Y se anda troche y moche. De día se ve claro. Y el tropezar es raro. Era gavroche que se iba a la guerra. En el boulevard, se dio cuenta de que la pistola no tenía perrillo. — ¿De quién era la estrofa que le servía para marcar el paso, y todas las demás canciones que cantaba? Lo ignoramos. ¿Quién sabe? Tal vez eran suyas. Gavroche, por otra parte, estaba al corriente de todos los cantares populares en circulación, y en ellos mezclaba su propia inspiración. Duende y galopín, hacía un popurrí de las voces de la naturaleza y de las voces de París. Combinaba el canto de los pájaros con el repertorio de los talleres. Conocía a los aprendices, tribu contigua la suya. Según parece, había sido durante tres meses aprendiz de impresor. Un día, había hecho una comisión para el señor Baur Lormian, de la Academia. Gavroche era un pilluelo letrado. Por lo demás, Gavroche no sospechaba que en aquella mala noche lluviosa en que había ofrecido hospitalidad en su elefante a dos niños, había representado el papel de la Providencia para sus dos hermanos. La noche había sido, primero para sus hermanos, y la madrugada para su padre. Al dejar la calle Vallets, al amanecer, había regresado apresuradamente al elefante, había extraído de él artísticamente a los dos pequeños, había compartido con ellos un almuerzo cualquiera que había inventado y luego se había ido confiándolos a la calle, esa buena madre, que casi le había criado a él. Al dejarlos, les había dado una cita para la noche en el mismo sitio, y se había despedido con este discurso, rompo una caña, o de otro modo dicho, me escurro, o como se dice en la corte, desfilo. Pipiolos, si no encontráis a papá y a mamá, volved aquí a la noche. Os daré de cenar y os acostaré. Los dos niños, recogidos por algún agente de policía y llevados al depósito, o robados por algún saltimbanqui, o simplemente perdidos en el inmenso laberinto de las calles de París, no volvieron. Los bajos fondos del mundo social en la actualidad abundan en estas huellas perdidas. Gavroche no los había vuelto a ver. Habían transcurrido diez o doce semanas desde aquella noche. Más de una vez se había acordado de aquellos pobres niños, y rascándose la cabeza se había dicho. ¿Dónde diablos estarán mis niños? Entretanto, había llegado con su pistola en la mano a la calle Pondauxchox. Observó que en aquella calle no había más que una tienda abierta, y, cosa digna de reflexión, una tienda de bollos. Era una ocasión providencial para comer un pastelillo de manzanas antes de entrar en lo desconocido. Gavroche se detuvo, se tentó a los costados, registró los bolsillos, los volvió del revés, no encontró nada en ellos, ni un sueldo, y se puso a gritar. ¡Socorro, socorro! Es muy duro el carecer del bocado supremo. Gavroche no por esto se detuvo en su camino. Dos minutos más tarde había llegado a la calle St. Louis. Al atravesar la calle Park Royal, sintió la necesidad de desquitarse del pastelillo de manzanas imposible, y gozó del inmenso placer de rasgar en pleno día los carteles de los espectáculos. Un poco más lejos, al ver pasar a un grupo de personas bien puestas que le parecieron propietarios, alzó los hombros y escupió al azar, delante de ellos, esta bocanada de bilis filosófica. Estos rentistas, ¡qué gordos están! ¡Cómo gozan de las buenas comidas! Preguntadles lo que hacen con su dinero. No lo saben. Se lo comen. ¿Y qué? Todo se lo lleva el vientre. Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. 2. Gavroche en marcha. La agitación producida por una pistola sin perrillo que se lleva en la mano a mediodía es una función pública tal que Gavroche, sintiendo crecer su verbosidad a cada paso, iba gritando entre algunos fragmentos de la marsellesa que cantaba. Todo va bien. Sufro mucho de la pata izquierda. Me he curado mi reumatismo, estoy contento, ciudadanos. Voy a echar unos versos subversivos. Vengo del boulevard, amigos míos, y se va calentando la cosa, ya cuece un poco, ya hierve. Ya es tiempo de espumar el puchero. ¡Adelante los hombres! ¡Que la sangre impura inunde los surcos! Yo doy mi vida por la patria, y ya no volveré a ver a mi concubina, no, no, todo acabó. Me es igual, viva la alegría. Luchemos, caramba. Estoy cansado de este despotismo. En aquel instante, el caballo de un guardia nacional de lanceros que pasaba a su lado cayó al suelo. Gavroche puso su pistola en tierra, levantó al hombre y después ayudó a levantar al caballo. Después recogió su pistola y continuó su camino. En la calle Torigny todo era paz y silencio. Esta apatía, propia del barrio del Marais, contrastaba con el vasto rumor que la rodeaba. Cuatro comadres charlaban en una puerta. Escocia tiene tercetos de brujas, pero París tiene cuartetos de comadres. Y el «Tú serás rey» sería tan lúgubre dicho a Bonaparte en la encrucijada Baudoyer como Macbeth en el bosque de Armuir. Sería, sobre poco más o menos, el mismo graznido. Las comadres de la calle Torigny sólo se cuidaban de sus asuntos. Eran tres porteras y una trapera con su cesto y su gancho. De pie como estaban, parecían las cuatro esquinas de la vejez, que son, la caducidad, la decrepitud, la ruina y la tristeza. La trapera era humilde. En este mundo al aire libre, la trapera saluda y la portera protege. Esto depende de la basura, según quieran las porteras que sea aprovechable o inútil, según la fantasía del que hace el montón. Hasta en la escoba puede haber bondad. Esta trapera era un cesto agradecido, y sonreía. ¿Con qué sonrisa, a las tres porteras? Se decían cosas como estas. — ¡Ah! ¿Vuestro gato sigue siendo tan malo? — ¡Dios mío, ya sabéis lo que son los gatos, naturalmente enemigos de los perros! Y los perros son los que se quejan. Y el mundo también. Y sin embargo, las pulgas de los gatos no se pasan a las personas. Y además, los perros son peligrosos. Me acuerdo de un año en que había tantos perros que lo pusieron en los periódicos. Era cuando había en las tuyerías unos borregos grandes que arrastraban el cochecito del rey de Roma. ¿Os acordáis del rey de Roma? Yo quería más al duque de Bordeaux. Pues yo he conocido a Luis XVII, y le prefiero. Lo que está caro es la carne, tía Patagón. — ¡Ah, no me habléis de eso! Es una cosa horrible la carnicería. Un horror enorme. En esto intervino la trapera. —Señoras—dijo—, el comercio está paralizado. Los montones de basuras están ya siendo rebuscados. No se tira nada. Todo se come. —Los hay más pobres que vos —bargouleme. —Sí, esto es verdad —respondía la trapera con deferencia—, yo tengo una profesión. Hubo una pausa, y la trapera, cediendo a esa necesidad de hablar que reside en la misma naturaleza de la persona, añadió. —Al volver a mi casa por la mañana, arreglo la cesta, hago mi lección elección, quería decir. Formo unos montones en mi cuarto. Meto los trapos en una cesta, los tronchos en un barreño, los pedazos de lana en mi cómoda, los papeles viejos en el rincón de la ventana, lo que se puede comer en una cazuela, los pedazos de vidrio en mi chimenea, los zapatos detrás de la puerta y los huesos debajo de la cama. Gavroche, que se había parado detrás, estaba escuchando. —Viejas —dijo—. Tenéis que hablar de política. El pilluelo recibió por contestación un choción cuádruple. — ¡Vaya un malvado! — ¿Qué lleva en la mano? ¡Una pistola! — ¡Mirad qué maldito pícaro! Estos no están tranquilos si no derriban la autoridad. Gavroche, despreciándolas, se limitó por toda respuesta a levantar la punta de la nariz con el dedo pulgar, abriendo enteramente la mano. La trapera gritó. — ¡Anda, bribón descalzo! La que respondía al nombre de tía Patagón dio una palmada escandalizada. —Va a haber desgracias, os lo aseguro. El galopín de al lado, que tiene perilla, sale todos los días del brazo con una joven que lleva gorro de color de rosa, hoy ha pasado llevando al brazo un fusil. La señora Bacheox dice que la semana pasada hubo una revolución en... 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 de dónde viene el becerro. En Pontoise. Y ahora veis a este horrible tunante con su pistola. Parece que hay gran cantidad de cañones en los Celestins. ¿Qué queréis que haga el Gobierno con estos tunos, que no saben qué inventar para revolver a la gente, cuando empezaba a estar un poco tranquila después de todas las desgracias que ha habido, señor Dios? ¿Yo que me acuerdo de aquella pobre reina a quien sexto pasar en una carreta? Y todo esto, por supuesto, va a ser la causa de que se encarezca el tabaco. Es una infamia. Y ciertamente, iré a verte guillotinar, galopín. Se te cae el moco, mi buena vieja dijo Gavroche. Suénate el promontorio. Y siguió adelante. Cuando estaba ya en la calle Pavé, se acordó de la trapera, y empezó este soliloquio. Te equivocas al insultar a los revolucionarios, tía Esther Colera. Esta pistola te protege. Sirve para que tengas en el cesto buenas cosas que comer. De repente, oyó un ruido detrás de sí, era la portera patagón que le había seguido, y que, desde lejos, le mostraba el puño, gritando. No eres más que un bastardo. Va dijo Gavroche. Me río de eso a carcajadas. Poco después pasaba delante del hotel Amoignón. Allí, hizo este llamamiento. En marcha para la batalla. Y fue presa de un acceso de melancolía. Contempló su pistola con un aire de reproche que parecía destinado a enternecerla, y dijo. Yo salgo, pero tú no sales. Un perro puede distraer a otro. Un caniche muy flaco pasó por allí. Gavroche se apiadó de él. Mi pobre tutu le dijo, se te ven las costillas. Luego se dirigió hacia Ormesaint-Gervais. Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. 3. Justa indignación de un peluquero. El digno peluquero que había arrojado de su casa a los dos pequeños a quienes Gavroche había abierto el intestino paternal del elefante, Gavroche, estaba en aquel momento en su tienda, ocupado en afeitar a un viejo soldado legionario que había servido en tiempos del imperio. Charlaban. El peluquero había hablado naturalmente al soldado del motín, luego del general Lamarque, y de éste habían pasado a hablar del emperador. De ésto resultó una conversación de barbero-soldado, que Prudome, si hubiera estado presente, habría enriquecido con arabescos, y habría titulado, diálogo de la navaja y el sable. Caballero decía el barbero. ¿Cómo montaba el emperador a caballo? Mal. No sabía caer. Así es que no se cayó nunca. Tenía buenos caballos. El día en que me dio la cruz, me fijé en su cabalgadura. Era una gallegua corredera, enteramente blanca. Tenía las orejas muy separadas, la silla profunda, una fina cabeza señalada con una estrella negra, el cuello muy largo, las rodillas fuertemente articuladas, las costillas salientes, el lomo oblicuo, la grupa poderosa. Un poco más de quince palmos de alta. Hermoso caballo dijo el peluquero. Era el caballo de su majestad. El peluquero creyó que después de aquella frase era conveniente un poco de silencio. Combinó en ello, y luego continuó. El emperador no fue herido más que una vez. ¿No es verdad, caballero? El viejo soldado respondió con el acento tranquilo y soberano del hombre que lo ha visto. En el caballón, en Ratisbonne. Nunca le sexto mejor puesto que aquel día. Estaba reluciente como un sueldo. —Y vos, señor veterano. ¿Habéis sido herido muy a menudo? —Yo —dijo el soldado—. ¡Ah, no gran cosa! Recibí en Marengo dos ablazos en la nuca, una bala en el brazo derecho en Austerlitz, otra en la cadera izquierda en Hiena, en Friedland, un bayonetazo aquí, en Moscova siete u ocho lanzazos, no importa dónde. En Lutz en un estallido de obús, que me aplastó un dedo. ¡Ah, y luego en Waterloo, un balazo de cañón en el muslo! ¡Esto es todo! — ¡Qué hermoso es eso! —exclamó el peluquero con acento pindárico—. Eso de morir en el campo de batalla. Yo, palabra de honor, antes que reventar en mi cama, de enfermedad, lentamente, un poco cada día, con las drogas, las cataplasmas, la jeringa y el médico, preferiría recibir en el vientre una bala de cañón. —No tenéis mal gusto —dijo el soldado. Apenas había acabado de pronunciar esta frase cuando resonó en la tienda un horrible estrépito. Un vidrio del escaparate acababa de romperse violentamente. El peluquero se puso pálido. — ¡Ah, Dios mío! —gritó—. ¡Aquí tenemos una! — ¿El qué? —Una bala de cañón. —Hela aquí —agregó el soldado. Recogió una cosa que rodaba por el suelo. Era un guijarro. El peluquero corrió hacia el vidrio roto y vio a Gavroche que huía a todo trapo hacia el mercado Saint-Jean. Al pasar delante de la tienda del peluquero, Gavroche, que llevaba en la memoria a los dos niños, no había podido resistir el deseo de saludarle, y había arrojado una piedra al escaparate. —Pero veis —dijo el peluquero—, que de pálido había pasado azul. Éste hace mal sólo por hacer mal. ¿Qué le he hecho yo a este pilluelo? Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. IV. El niño se admira del viejo. —Entretanto, Gavroche en el mercado Saint-Jean, cuyo cuerpo de guardia había sido ya desarmado, acababa de hacer su incorporación a un grupo guiado por Enjolras, Courfeirac, Combeferre y Feilly. Todos iban poco más o menos armados. Bahorel y Jean-Proubaire los habían encontrado, y aumentaban el grupo. Enjolras tenía un fusil de caza de dos cañones, Combeferre un fusil de la Guardia Nacional con el número de la Legión, y en su cinturón dos pistolas que se le veían bajo su levita desabotonada. Jean-Proubaire un viejo mosquetón de caballería. Bahorel una carabina y Courfeirac agitaba un estoque. Feilly, con un sable desnudo, marchaba delante gritando. ¡Viva Polonia! Venían del muelle Morlan, sin corbata, sin sombrero, jadeantes, mojados por la lluvia y con el fuego en los ojos. Gavroche los abordó con calma. — ¿A dónde vamos? —bendijo Courfeirac. Detrás de Feilly marchaba, o mejor dicho saltaba, Bahorel, pez en el agua del motín. Llevaba un chaleco carmesí, y decía palabras de esas que lo destruyen todo. Su chaleco trastornó a un transeúnte, que exclamó asustado. — ¡Ya están aquí los rojos! — El rojo, los rojos —replicó Bahorel—. Pícaro miedo, ciudadano. En cuanto a mí, no tiemblo delante de una amapola. Caperucita roja no me inspira temor alguno. Ciudadanos, creedme, dejemos el miedo al rojo a los animales cornudos. Descubrió un rincón donde estaba pegada la hoja de papel más pacífica del mundo, un permiso para comer huevos, un mandamiento de cuaresma dirigido por el arzobispo de París a sus feligreses. Bahorel arrancó el mandamiento del muro. Esto conquistó a Gavroche. A partir de aquel instante, Gavroche se puso a estudiar a Bahorel. Bahorel observó enjolras, —Te equivocas. Hubieras debido dejar tranquilo ese mandamiento, no tenemos que habernoslas con él. Gastas inútilmente tu cólera. Guarda tu provisión. No se hace fuego fuera de las filas, ni con el alma ni con el fusil. —A cada uno su gusto—repuso Bahorel—. Esta prosa de obispo me choca, yo quiero comer huevos sin que me lo permitan. Tú eres del género frío ardiente. Yo me divierto. Además, no me gasto, tomo aliento, y si he rasgado ese mandamiento es para que me entre el apetito. —Hercle. —Esta palabra, Hercle, chocó a Gavroche. Buscaba cualquier ocasión para instruirse, y aquel destrozón de carteles tenía su estima. Le preguntó. — ¿Qué quiere decir Hercle? —Quiere decir maldito nombre de perro, el latín. Bahorel vio entonces, en una ventana, a un joven pálido con barba negra que los miraba pasar, probablemente un amigo del ABC. Le gritó. —Pronto, cartuchos, paravellum. —Guapo hombre, es verdad —dijo Gavroche—, que ahora entendía el latín. Un cortejo tumultuoso los acompañaba. Estudiantes, artistas, jóvenes afiliados a la Concorde de Aix, obreros, gentes del puerto armadas con palos y bayonetas, algunos como con Beferre, con pistolas metidas en sus pantalones. Un anciano que parecía muy viejo iba también en aquel grupo. No llevaba armas, y se apresuraba para no quedarse atrás, aunque tenía un aire pensativo. Gavroche le observó. —¿Qué es eso? —le preguntó a Courfeirac. —Un viejo. —Era el señor Mávez. Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. V. El anciano. Digamos ahora lo que había pasado. Enjolras y sus amigos estaban en el boulevard Bourdón, cerca de los graneros, en el momento en que los dragones cargaron. Enjolras, Courfeirac y Conbeferre eran de los que habían tomado la calle Basompierre exclamando. ¡A las barricadas! En la calle Lesdiguieres, habían encontrado a un anciano. Lo que había llamado su atención era que el buen hombre andaba en zigzag, como si estuviera ebrio. Además llevaba su sombrero en la mano, aunque llovía con bastante fuerza en aquel mismo instante. Courfeirac le había reconocido, porque había acompañado muchas veces a Marius hasta su puerta. Conociendo las costumbres apacibles y más que tímidas del viejo mayordomo librero, y extrañado de verle en medio de aquel tumulto, a dos pasos de las cargas de caballería, casi en medio de un tiroteo, con la cabeza descubierta bajo la lluvia, y paseando por entre las balas, se había acercado a él, y el amotinado de veinticinco años y el octogenario habían tenido este diálogo. Señor Mabeuf, volveos a casa. ¿Por qué? Va a haber jarana. Eso es bueno. Sablazos, tiros, señor Mabeuf. Eso es bueno. Cañonazos. Eso es bueno. ¿Adónde vais vosotros? Vamos a echar abajo el gobierno. Eso es bueno. Y los había seguido, sin volver a pronunciar una palabra. Su paso se había ido fortaleciendo de repente, unos obreros le habían ofrecido el brazo, y él se había negado con un movimiento de cabeza. Avanzaba casi en primera fila de la columna, con el movimiento de un hombre que marcha y el rostro de un hombre que duerme. ¡Qué hombre tan templado! murmuraban los estudiantes. En el grupo corría el rumor de que era un anciano convencional, un viejo regicida. El grupo avanzaba por la calle de la Berrerie. Gavroche iba delante cantando a grito pelado, y haciendo las veces de clarín. ¡Pues ya ha salido la luna! ¿Cuándo nos vamos de Tuna? Dijo Carloto a Carlota. Tú, tú, tú. Vamos a Chateau. No tengo más que un dios, un rey, uno chavo y una bota. Por comer dos cañamones. Se embriagaron dos gorriones. Al pie de una encina rota. Sí, sí, sí. Vamos a Pasi. No tengo más que un dios, un rey, uno chavo y una bota. Un tigre que vio a estos lobos. Convertidos en dos bobos. Dijo con cara de bota. Don, don, don. Vamos a Meudón. No tengo más que un dios, un rey, uno chavo y una bota. Y pues que sale la luna. ¿Cuándo nos vamos de Tuna? Dijo Carloto a Carlota. Tin, tin, tin. Vamos a Panting. No tengo más que un dios, un rey, uno chavo y una bota. Y se dirigieron a Saint Mary. Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. Sexto. Reclutas. El grupo aumentaba a cada instante. En la calle Billetes, un hombre de elevada estatura, que empezaba a encanecer, y cuyo rostro rudo y atrevido observaron Courfeirac, con Beferrey enjolras, pero a quien nadie conocía, se unió al grupo. Gavroche, ocupado en cantar, silbar, zumbar, ir el primero y enllamar en las tiendas con la culata de su pistola sin perrillo, no se fijó en aquel hombre. Cuando avanzaban por la calle de la Berrerie, pasaron delante de la puerta de la casa de Courfeirac. —Me alegro, porque me he olvidado el dinero, y he perdido el sombrero —dijo Courfeirac. Abandonó la tropa, y subió las escaleras de cuatro en cuatro, cogió un viejo sombrero y su bolsa. Tomó también un gran cofre cuadrado de las dimensiones de una maleta grande que estaba oculto en la ropa sucia. Al bajar las escaleras le gritó la portera. —Señor Courfeirac. — ¿Portera? ¿Cómo os llamáis? —respondió Courfeirac. La portera quedó sorprendida. —Ya lo sabéis, soy la portera, y me llamo Beubain. —Pues bien, si seguís llamándome señor Courfeirac, yo os llamaré señora Beubain. Ahora hablad. ¿Qué hay? ¿Qué queréis? —Hay alguien que quiere hablaros. — ¿Quién es? —No lo sé. — ¿Dónde está? —En mi cuarto. —Al diablo —dijo Courfeirac. —Pero es que está esperando desde hace más de una hora que volváis —dijo la portera. Y en ese momento un jovencito vestido de obrero, pálido, delgado, pequeño, con manchas rojizas en la piel, vestido con una blusa agujereada y un pantalón de terciopelo remendado, que tenía más bien facha de muchacha que de hombre, salió de la portería y dijo a Courfeirac, con una voz que no era por cierto de mujer. —El señor Marius, por favor. —No está. —¿Volverá esta noche? —No sé nada. Y Courfeirac añadió, en cuanto a mí, no regresaré. El joven le miró fijamente, y le preguntó. —¿Por qué? —¿Por qué no? —¿A dónde vais? —¿Y qué te importa? —¿Queréis que os lleve vuestro cofre? Voy a las barricadas. —¿Queréis que vaya con vos? —Si quieres —respondió Courfeirac—. La calle es libre, el empedrado es de todo el mundo. Y se escapó corriendo para reunirse con sus amigos. Cuando los hubo alcanzado, dio el cofre a uno de ellos. Fue un cuarto de hora después cuando descubrió que el joven, efectivamente, los había seguido. —Un grupo de ese género no va precisamente a donde quiere. Hemos explicado ya que el viento lo arrastra. Dejaron atrás Saint Mary, y se encontraron sin saber cómo en la calle Saint Denis.